Aquí, Gio, ¿cómo estás? ¡Uy, no! Todo bien. Ya terminó el paré y tú, mi Gio, ya... Y se me sigue resbalando la mano. No, 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 qué cosa. ¿Cómo te fue, Gio? ¿Resumidas? Maravilloso. Bien, muy bien. Sigo perfecto. Orgulloso. Orgulloso, ¿eh? Se le mandó el orgullo ahí a todo lo que vio. A todo lo que daba, ¿no? Muchas actividades, ¿no? Muchas actividades VIP. Ay, no, bueno. Ya puedo decir que conozco a alguien así VIP. Súper VIP, no, súper VIP. No, muy bien y muchas gracias a todos que nos invitaron ahí a celebrar. A Erick, un abrazo enorme. Ay, buen Erick Moreno. Con todo aprecio, con todo cariño. Erick Moreno, un abrazo fuerte a él. Y a los amigos de Amazon. Ah, a nuestros amigos de Amazon también que organizaron un tremendo desayuno, ¿no? ¿Cómo es brunch? Brunch. Ándale, pues en mi pueblo le dicen almuerzo. Aquí los VIP dicen brunch. Por supuesto, ¿no? Hay una diferencia. No, sí, no, me imagino, ¿no? No, perdónenme, yo sí. Me queda clarísimo, en fin. Gracias a Gaby. Los influencers estaban ahí. No, pues ahí sí no tengo gusto de conocer a nadie, pero qué bueno, qué bueno que también asistieron. En fin, pues fui estota este fin de semana. Pero vivos, vivos, vivos. Perfecto. ¿Qué nos vas a presentar, mi amigo? 250 mil personas marcharon el fin de semana. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay con Luis Capaldi, eh? Javier. En Glastonbury, ¿verdad? ¿Qué le pasó en este festival? Donde se presentó justo el fin de semana también el John Javier estuvo. Luis Capaldi. Luis Capaldi. Luis Capaldi. Carlos, y así fue como pasó. Es un momento muy emotivo. Así es, Javier. Muy, pero muy emotivo, según estamos viendo aquí en la imagen, a Luis Capaldi, que tiene este problema que, pues, le impide, este, presentarse como él quisiera. Es algo que no puede controlar, pero pues ahí está la respuesta del público y eso para él debe ser un abrazo impresionante, ¿no? Y justo como vemos, ¿no? En el video, él simplemente respira y deja a la gente terminar de interpretar una de sus acciones más iónicas que tiene. Increíble. Bueno, pues ahí está. Qué momento. Y la gente la fraude. Él no se baje de los escenarios y él siga presentándose. Es que sus canciones son muy buenas. Son muy, muy, muy bonitas. ¿Qué más, Dío? Bueno, vamos a un tema que ha desatado un debate desde el viernes pasado. Javier tiene que ver con Ludica Paleta. Ella estuvo de viaje familiar en África donde, te comentaba, ¿no? ¿Es una atracción o...? Pues me imagino que sí, debe ser parte de una actividad dentro de un tour. Dentro del tour. Visita... Yo, la verdad, y lo digo con todo respeto, cada quien, pero que yo no termino de entender. Así es. ¿No? ¿Por qué? Pues porque en esta ocasión Ludica mostró esta oportunidad que tuvo de ir a ver a los gorilas en su medio ambiente, ¿no? Así es. Y esto, pues es algo muy complicado, por lo menos así lo dejó ver el video en donde se ve que ahí van con los guías en plena selva, toda la gente se topan con un gorila macho. Así es. Con su familia. Y este reacciona. Y este reacciona como reaccionan los gorilas. Se siente amenazado y pues les pone un hasta aquí. Y la verdad de las cosas, corrieron con muchísima suerte. Aquí estamos viendo el momento justo cuando estoy hablando, el momento en el que el gorila se siente amenazado y les pone un hasta aquí, ¿no? Yo no entiendo la necesidad de hacer esto. La verdad, porque pues primero se ponen en riesgo ellos. Un ataque de un animal tan majestuoso como este es regularmente fatal. Es muy difícil que una persona sobrevive un ataque de un gorila, ¿no? Y pues no se le puede juzgar al gorila por ser gorila. Y por estar en su hábitat. Pues nosotros somos los que estamos ahí metiéndonos al hábitat de los animales con la intención, pues no sé, no sé de qué, ¿no? ¿De qué? O sea, ¿cuál es la intención aquí? Vivir esta experiencia de cerca. Y de incomodar a la naturaleza una vez más, ¿no, Javier? Hay otro videíto ahí donde estaba ya toda la familia, la reserva de los gorilas. Estaban los gorilas ahí. ¡Qué animales tan majestuosos! Estaban hermosos y estaban muy cerca, justamente, de ese video. Se ve nada más, ve nomás la distancia, la cercanía con él, este animal, ¿no? Y lo que probó la crítica también hacia la única paleta fue el mensaje con el que como acompaño estos videos y pone ella, otro sueño cumplido, caminamos una hora para encontrar una familia de gorilas que viven en la sierra. En el primer video se ve cómo uno recibe al macho de espalda. ¿Cómo nos recibe el macho espalda plateada? Nos asustamos mucho. Su recibimiento fue algo así. ¿Cómo? Ya se están ahí. Cuidado con mi familia. Aquí el jefe soy yo. Ella lo ubica y lo desata en los comentarios negativos hacia ella, ¿no? Es muy conmovedor estar tan cerca de ellos y poder verlos en el lugar donde viven. Yo le tengo un gran aprecio a la ubica de hace mucho, mucho tiempo. Este, pero pues creo que aquí yo sí no comparto este, pues este, esta afición, ¿no? Por, por ir a, a meterse a estos lugares, ¿no? A invadir, ¿no? El territorio de estos animales, ¿no? Que son majestuosos y que lo que menos quieren es tener contacto con las personas. Es lo que ellos menos desean, es lo que ellos menos buscan. Y después, pues es una actividad sumamente riesgosa. De verdad, en serio. En este video ella compartió, se escucha cómo se acercan tanto y se escucha el rugir del gorila. No, no, no. Donde precisamente ella dice, me espanto. Y le ponen, ¿no? ¿No lo espantaste, no? Al animal al acercarte tanto a su hábitat? Y muchos comentarios. Sí, no, y yo, mira, si fuera una investigación, ¿no? Que estuviera de alguna manera, este, observando la vida de estos animales con, con la intención de preservarlos o de protegerlos, pues bueno, ok, ¿no? Pero, ir nada más por, ir por... Morbo. No, no morbo. Es un asunto como, pues, de vivir la actividad, ¿no? Turística y poderlo postear en tus redes sociales. La verdad es que yo respeto, pero no, no lo comparto. Y, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está este asunto. Ahí está. A lo mejor no tenemos la información tampoco suficiente, ¿no? Este, del por qué ella decide ir a realizar una actividad como esta. Probablemente este tipo de actividades le proporcione a la gente de la región ingresos, ¿no? Para poder sobrevivir. Muchos, muchos lo justifican de esta manera. Pero, pues bueno, yo no, la verdad es que no, no, no lo comparto, no lo, no lo entiendo, ¿no? Esto de invadir el, el espacio de estos animales tan, tan majestuosos, ¿no? Y tan peligrosos, además. Por supuesto. Y una vez uno solo se expone a las cosas. Pues sí, 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 sí. Luego vienen las tragedias y, y no, pues hay que, todo es contra el gorila. Así es. Cuando el gorila lo único que está haciendo es ser gorila. En su espacio. Pues sí. No se está metiendo en otro lado. Pero bueno, ahí está. Y hasta el momento lo diga Paleta, no se ha pronunciado al respecto. Los comentarios que le llevaron fueron infinitos, pero no ha dicho nada más. Bien. Bueno, pues ahí está. Y ahora, pues si lo vas a hacer, ¿para qué lo compartes en tus redes sociales? Pues una vez más. Otra vez. Demostrar. Sí, es un deseo tremendo tuyo de vivir esta experiencia. Y de la familia, porque dice, y vamos a la familia. Pues ¿para qué compartirlo en redes sociales, no? Para cómo están las cosas ahora. En fin. Pero, bueno, ahí está. Probablemente digo, hay alguna razón de peso para hacer este tipo de actividades que ayude a la comunidad o a los propios gorilas. A lo mejor, a lo mejor esto fomenta la protección de los gorilas. Yo no sé, ¿no? Pero pues de entrada, estar tan cerca de estos animales, pues sí no resulta algo positivo. Positivo. Sí. Para terminaros de presentar, lo viral del día, ¿qué hay, Gio? Tiene que ver con el señor presidente Joe Biden, Javier. Presidente de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Bueno. Y cada vez sorprende más. Exactamente. Se confundió el himno de la India, Javier, con el de Estados Unidos. En este material que se viralizó, se llevó la mano al pecho. Cuando lo que estaba sonando era el himno de la India, porque estaba el primer ministro del país al lado de él. Entonces, mi Joe Biden dice, pues nadie se va a dar cuenta. Bajo la mano, lentamente, lentamente. Al fin. Pues nadie me ve. ¿No? Nadie me ve. Nadie se va a dar cuenta. Y me confundí. A lo mejor pensaron que nada más me estaba yo checando el pulso. Me emocionó escuchar el himno de la India y mi corazón latió a todo lo que dio. Y después dije, ay, todo está bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, fue una taquicardia. No pasa nada. O que... Bien. Y vámonos. Nadie se dio cuenta. Voy a echar a alguien y le ayude ya, el presidente Joe Biden, porque... Y nadie lo asesora. No, yo creo que bastantes. Pero, pues ya no, ya llega un momento en tu vida en el cual ya lo que quieres es descansar. ¿No? Retirarte, descansar. Y algo aquí, cuando era de la India, de encima, el primer ministro de la India, el primer ministro así, como... Ay, otra vez, ese hijo. Dios mío. En fin. Lo hace muy gracioso. Lo hace increíble, sí. Lo hace increíble. No me graben, por favor. Ni hablar. Nadie vio. Seguramente él pensó lo... Así, cuando terminó de bajar su manita, dijo... Seguro nadie vio. Nadie se dio. Nadie se dio cuenta. Ahora sí. Me hicieron los mandados. Ve la manita, ahí va a bajar. Me duele la costilla. Ahí está. Nadie vio nada. Ahí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Bien, pues Joe Biden. Perfecto. A ver con qué nos sale esta semana. A ver con qué sale. Nos da mucho material así que siga el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué más? Ahí bien. A mí también. Vamos ahora con el... ¿Todo bien? Todo en orden. Con el Nick Offer famoso. No nada más se le cayó la mano al presidente Joe Biden, sino que aquí también. Entraemos ahí. Se está desmoronando. El fin de semana estuvo... Estuvo fuerte. Estuvo fuerte. Estuvo fuerte el fin de semana. Bien, Diego. ¿Qué más? Vamos con el Nick Offer. Tiene que ver con mi Thalía. Oh, diosa Thalía. A ver tu sección. Que subió este material. Mira. Pues ella se iría a lucir y quedó. Se le cayó la extensión a mi Thalía. Y dijo, pues lo compartimos. La ponytail. Sí. Le dice. Hermosa es Thalía. Y dice, ay, perdón. Obviamente fue un miedo provocado, pero como dice ella, cuando te quieres lucir y eras como payasa, ¿no? Mira, qué buena onda. Que no le vea a Alejandro Fernández el modelo porque se lo va a bajar. Oye, sí. O así era. Se lo va a bajar. Se me hace que sí le... Pues es... ¿No? Se lo va. Se lo va a bajar. Oye, también dicen que Italia estaba en un probador en una tienda. Me refiero al modelo que lleva, pues, totalía. No al modelo de ponytail. También. No. ¿Igual y se anima? No, no, no. Nada más como es que es así como muy coloridos. Muy floreado. Floreado y así como de seda. Sí. Se veía bien el poterillo. Y me estaría perfecto. Lo máximo. Y está en su casa, ¿eh? No es una tienda... En el vestidor de su casa. En el vestidor de su casa. Ah, se dice de ahí. Sí. O sea, ahí está el día. Así de sencillo, el vestidor. ¿No? Eso es mi reámara. Bueno, todo mi casa entera, ¿no? Sí, no. Sí, te iba yo a decir. Exacto. Tal cual. Bueno. ¿Qué más, Gio? Pues, ahí vamos. ¿Qué hará Talía con toda la ropa que compre que de repente ya tendrá que... Pues, el adone. Y a las... Ah, sí. Vamos a comprar una. No sería una buena canción. En San Juan me lanzo. ¿Qué hará con toda esa ropa, Talía? Yo espero el adone. Sí. Porque la pueden vender y revender en un muy buen precio. Imagínate. La usa una vez al día. Y va. Una vez en toda su vida y ya. ¿Qué más, Gio? Pues, ya hasta ahí me quedo con Talía. ¿Ya? ¿Hasta ahí llegamos? Hasta ahí llegamos. ¿Nada más? Nada más. Por el momento. Por el momento.